Hay esta vida tan llena de amigos que dicen ser y no son Hay esta vida tan falsa, tan fea, tan dura, tan linda, tan sol ¿Dónde quedó la mañana en que me levantaba y salía a jugar? ¿Dónde quedó la laguna plagada de puentes en la población? Se durmió, se quebró, se esfumó Hay de este canto que nace a pesar de la envidia y la depresión Y continúa viajando llevándome adentro de una canción ¿Dónde estará mi destino que espera en la esquina? ¿Dónde sale el sol? ¿Dónde termina el camino que andé me dijeron? ¿Dónde me perdí?